Registren el lugar en busca de información. ¿Qué? ¿Y hay algo, compás? Encontré el recibo de la construcción de una cabina de sonido. Debe ser para la emisora de radio de Perico. Vayamos a esta dirección. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! 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 No se pierda los plomazos de NESA en su gira boliviana. Presentando su nuevo disco, La Compranía de los Gallos. Que incluye su éxito, el Pikachu la sechula. Será un evento histórico. Venta de boletos en todas las grandes ciudades. Venta de boletos y el barking del ano. Así tu pelo de oro Dije ya me voy Para nunca volver Ahora vivo por los sueños de lo que he perdido Cuando el sol fuerte mira para ver quién es más hombre De repente un viento raro llama a tu nombre Espérame, regresaré Rocío 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 Espérame Rocío Acachar y disfrutando el trabajo La tierra no va el alma pero mi amor todavía está junto Caminaré las calles solito para estar a tu lado Regresaré 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.